Si mi Alzheimer no me está fallando, creo que es la primera vez que hago uno de estos videos acá en el canal Y no me refiero al top de celulares porque de esos hay una banda De hecho para Argentina siempre se actualizan, jeje, ya se la conocen Miren guachos, este video surge porque uno, creo que nunca lo hice Y dos, que en realidad sería la primera, la primera que dije fue la segunda, pero bueno, no importa En el video de top de celulares para comprar en Argentina Dije que iba a traerles a ustedes un video sobre esto O sea, un video de celulares que sean desproporcionados Porque cuando yo recomiendo normalmente me fijo en algo que sea orgánico En algo que sea decir, che, tengo esto, pero también tengo esto Y no me deja tirado acá tampoco, y acá, no, no deja tirado a ningún lado Pero que pasa, también entiendo que hay gente que quiere performance Que quiere jugar, o que simplemente quiere un equipo rápido y ya está, listo O sea, le chupa un huevo al resto, o sea, prefiere que le ande bien, no sé TikTok, Instagram y demás, y no que... ¡Qué quilombo! Y por ahí no le importa tanto que tenga una cámara bonita, que tenga un diseño decente O que traiga esto, o que tenga mucho soporte y demás O sea, la verdad, esos son los que ustedes le dicen calidad-precio Que para mí no son calidad-precio ¿Dónde está la calidad ahí? O sea, por ejemplo, voy a arrancar con el Poco F6 Sí, ya te lo dije ¿Dónde está la calidad en el F6? No hay calidad en el F6, chicos Tenemos un diseño de plástico que se desarma solo Pero con un procesador excelente para mí Sí, ya hablé sobre el 8S Gen3 Si me van a decir, sé, pero ya te vendiste otra vez ¿Qué, qué, qué, qué? No El 8S Gen3 para mí me parece una estrategia de marketing horrible por parte de Qualcomm Pero, no obstante eso, no hay que admitir que está en un equipo Que aproximadamente vale lo que vale un Galaxy A55 Y que lo triplica en rendimiento, literalmente O sea, es una joya Ese teléfono, por el precio, es una locura Tenemos RAM LPDDR5X de 12 GB Tenemos almacenamiento de 256 GB UFS 4 Que literalmente, miren, este teléfono pasó por el canal Y sí, este es uno de los teléfonos que no solamente es potente Sino que también tiene una pantalla bonita Lo aclaro por las dudas No quiero dar mucha más expects Más que mencionar un poco de mi experiencia y el por qué Teniendo referencia al procesador La memoria y cuanto mucho especificarte algo más que te interese saber Como por ejemplo, la existencia de una Gcam para el F6 Si querés mejorar la cámara horrible que tiene Entonces, volviendo a eso, también te menciono lo de la pantalla Y también te menciono un pequeño dato Porque este equipo pasó por el canal y es excelente realmente O sea, no hay con qué darle Lo único malo, esto sí, calienta bastante Pero con cualquier cooler fam, algún ventilador que le pongas O vos mismo, si estás haciendo mucho calor De paso te ayudas vos Un acondicionador de aire O, por qué no, un ventilador también Ya está chicos, o sea Si refrigeran ustedes y le pasa el teléfono Con eso ya no tienen problema Seguí elevando un poco de temperatura Bueno, volviendo al tema Warzone Que hables de Warzone Por desgracia del 8S Generación 3 No te deja llegar a gráficos topes O sea, altos, altos, altos Si no es que te deja el primero Si no es que te deja en primer lugar poner gráficos medios Y por ahí subir alguna que otra cosita altos Como quitar el límite de FPS Poner la resolución en alta y demás Pero no gráficos altos, altos, altos del todo Pero, con esa configuración por lo menos Normalmente superas siempre Siempre y cuando no se caliente a nivel extremo Porque puede llegar a levantar 50 grados Y ya sé que es bastante Pero bueno El término de calidad de precio En fin, podés jugar Podés jugar chicos Más de 70 Más de 60 FPS tranquilamente Por ejemplo, juegos como el Genshin Impact No llegan a usar del todo El procesador este Ni mucho menos la gráfica Y ya no calienta demasiado Podiendo tener 60 FPS constantes Con gráficos máximos en este título Y también en otro título más que me había notado Que es Diablo Inmortal Que no te deja llegar a ultras De hecho, ningún teléfono deja llegar a ultras En ese juego, no sé por lo que Llega a gráficos altos Pero podés jugar a 60 estables Sin generar calor Tengan en cuenta que Que un chip por ahí, no sé De gama alta, siempre hablando Caliente Eso normalmente se dice Cuando jugás un título que lo llega al máximo Si vos jugás un título que no lo llega al máximo Como el Call of Duty Mobile Como el Free Fire Por ahí algún Fortnite Pero con gráficos competitivos No sé Levantar, yo qué sé 120 FPS Pero con gráficos bajos Me explico Por ahí a lo mejor Tenemos una configuración diferente No usa tanto Y no calienta como realmente Un TechTuber suele decir Al pasarle un benchmark Me explico que sí Con mi benchmark Ha llegado a superar los 50 grados rápido Mucho más que el F6 Pro Pero la diferencia de precios Entonces No me parece mal Y muchachos Llegó el sponsor A TecnoSet ¿Quién? Ya la conocen Dale Kifans Sí Si no la conoces Te la explico brevemente Pero arranco con esto así ¿Qué me dirías Si en vez de pagar una licencia De Windows 10 O Windows 11 A unos 200 O no sé cuántos dólares Que pide Microsoft Por esa aquí La podés pagar Entre 8 a 11 dólares Obviamente dependiendo La versión Windows 10 Y Windows 11 A 11 dólares Sí Un regalo, ¿no? Eso es posible Con Kifans Y tranquilo porque son genuinas Son todas legales Acá no hay letra chica Bueno, la única letra chica Es que si cambias de computadora Después de comprarla aquí Bueno, obviamente Tenés que comprar otra Pero bueno Tampoco cambiamos de PC a cada rato Entonces Bajo ese contexto Sí En Kifans Puedes conseguir Esta aquí Y otras más Tanto sea de sistemas operativos De programas Office Otros programas también Como programas para grabar pantalla Juegos Muchas cosas Realmente Y encima El proceso de compra No es para nada lioso Puedes pagar con tarjeta Puedes pagar con PayPal Todo se hace en el momento Las keys se entregan también en el momento Tanto sea dentro de la misma página O incluso por correo electrónico Es instantáneo Si demora cuanto mucho Son 5 minutos Pero ni siquiera eso Ya tengo experiencia comprando De hecho Lo que te mostré El proceso de compra Es un proceso de compra mío Que yo hice hermano Así que sí No hay ningún tipo de problemas Obtener Windows Legal También Económico Casi de por vida Caso no cambies nunca la compu Obviamente Y te ahorras muchísimo dinero Realmente Así que te invito Que veas los links De la descripción Y te dejo este pequeño codiquito Que es TZ02 Caso no tengas el descuento aplicado Para que puedas aplicarlo Con mi cupón Aunque si accedes Con los links Que te dejo En la descripción Ya tienen todos El cupón aplicado No están ordenados Porque el siguiente Del siguiente Te va a cerrar el culo Pero Lo tengo que mencionar Ya me lo dijeron En el video Top de surares Para comprar en Argentina Y también me lo dijeron Por mi grupo de Telegram Chicos Hay redes sociales Ahora en la descripción Métanse al link En la página que hicimos Con SimpleTech Steve De Colombia Para que chusmen Y me sigan Y me sigan Por lo menos ¿Sí? Moto G54 ¿Qué? No se las esperaban ¿No? Sí Bueno Por ahí sí Y miren Antes que me digan Che Poco M6 Pro No Moto G54 ¿Por qué? Y la diferencia está En el precio En Motorola Y en todo el complejo De Xpecs El G54 Normalmente está Más barato Y no solamente Más barato Sino que el Dimensity 7020 Que es Un hermano menor Del 7030 Ubicado en el 40 Nio Que rendía muy bien Rinde más Que el Heliogeno 29 Que tiene el M6 Pro Que estamos hablando Del 4G Porque si hablamos Del 5G Está más caro Así que Acá el M6 Pro 5G No cuenta Además es un poquito De lo mismo también Pero bueno Volviendo a este celular Sale menos de 200 dólares Y es el referente Potencia-precio El display que tiene Es IPS Pero 120 Hz Tiene sonido estéreo Tiene jack de 3,5 milímetros Tiene batería que dura Con un cargador Que no es tan rápido Para que no degrade la batería De Xapa te llevas Un diseño decente Que bueno Eso ya Te lo dejo a tu criterio Las cámaras son de gama baja Casi Lo dije en mi review La verdad es que eso sí Abra en la descripción Para buscar los links De las reviews Porque no quiero enfatizar demasiado Pero lo que tiene de bueno Como digo Es el procesador El 7020 rinde Igual y mejor Que el Snapdragon 695 Rinde más Que el Helio Geno 29 Rinde más Que el de M66100 Y rinde casi igual Que su hermano mayor Que vale el doble Edge 40 Neo Que sí es de generación pasada Pero normalmente Lo encontramos más arriba Muy bien Rinde más Que el Helio Geno 29 Que tiene el M6 Pro Que estamos hablando del 4G Porque si hablamos del 5G Está más caro Así que Acá el M6 Pro 5G No cuenta Además es un poquito De lo mismo también Pero bueno Ahora mis últimos dos equipos Poco X6 Y X6 Pro Tema precios El X6 Pro Normalmente está a los 300 dólares Si querés link de compra Te dejo abajo El link del barco de celulares Que con ellos probé Todos los teléfonos Que estoy mencionando Tienda de Argentina Es lo único Después si yo estaba afuera Perdón Pero Búscalo Por algún medio de confianza No sé No los probé Pero vamos primero por el Pro Porque el Pro Procesador Chicos El X6 Pro Si ya sé Que el F6 En realidad para mi Lo supera más Pero bueno Está más caro Esto se consigue por 300 dólares Hermano Tiene un Dimensity 8300 Ultra Y para un leve contexto Y para un leve contexto Solamente para que lo vean Es el chip que Pese a que Xiaomi No lo haya tratado por batería Es el chip más eficiente Que vas a ver Si te molestan mucho Los problemas de calentamiento Que podrían llegar a tener Con el F6 Con este Estás resoltísimo Miren El 8300 Ultra Es más que el 8 Gen 1 Es más que el Exynos 2200 Lo puedes tomar como referencia A un S23 FE El 8 Gen 1 Lo puedes tomar como referencia A un Edge 30 Pro O algún otro equipo de Motorola O de Samsung O quien tenga este procesador Que ahora no me viene a la cabeza Lo puedes tomar como referencia De que es mejor que un 7 Plus Generación 2 Que es mejor que un 7 Generación 3 No sé que el 7 Plus Gen 3 En realidad Ya no Me parece que no Por ahí no pasa Igual tendría que ver la calificación En AnTuTu Es así que no lo probé Pero es un chip que Tiene potencia Y no necesita Núcleos Cortex X Que son los que hacen Que calienten Para demostrarlo Miren El núcleo madre Es un A715 Extraído Del 8 Gen 2 A 3,35 GHz Tiene una potencia increíble Y es un núcleo de gama media Eso es lo mejor Llevar a un clock elevado Los núcleos de gama media Ocasionan menos calentamiento Que llevar A una potencia elevada Un núcleo de gama alta Que obviamente Va a requer mucho más Pero No se equipara Con El calentamiento Por ahí Duplican performance Con un núcleo Cortex X Pero triplican calor Y acá no Si, obvio Va a calentar un poquito más Pero no va a ser Un poco F6 Ni en pedo Va a ser mucho más estable Y de nuevo insisto Un cooler fan Te lo soluciona Claramente no son equipos Orientados a que Estén resueltos En todo sentido Aunque claramente Este poco X6 Pro Me parece importante Que no descartes la cámara Esto si La cámara y la pantalla Tanto sea del X6 Como del X6 Pro Son muy buenas La cámara del X6 Pero a la del X6 Pro La verdad es que Con el procesador Al menos Por ahí llegó Y no le dio procesado O sea No le dio algoritmo Pero ya el procesador En sí es mejor Y más o menos Tiene su propia inteligencia Así que Las fotos si salieron buenas Me gustaron mucho Pero también el tema De la potencia Miren Para que tomen de referencia La AnTuTu Llega a 1.3 millones Y es un chip De 4 nanómetros Rinde más Que el S23 FE Que llegó a 1.1 Literalmente Es un chip Muy bueno Y para que tomen de referencia El Edge 50 Pro De Motorola Que vale mucho más Tiene el 7 Gen3 Que logra aproximadamente Unos 850 mil puntos O sea Lo está No digo duplicando Pero Se nota la diferencia ¿No? RAM Y almacenamiento De última generación 8 Y 256 De base ¿Si? La pantalla Es OLED Es muy buena El cargador Bien en la caja Y el X6 En realidad No está porque sea Lo mejor en potencia Sino porque Respeto demasiado La dinámica Que siguió poco Para este equipo Es un equipo que vale Menos Mucho menos Que un Redmi Note 13 Pro 5G Que para mi también es un equipazo Tiene todo lo mismo Y vale menos O sea Estamos hablando De que el precio Aproximado Es de unos 240 dólares Que son Por lo menos Casi O 100 dólares Dependiendo donde lo compres Menos Que el 13 Pro 5G Y lo que te escatima Es en el diseño Porque pasamos de cristal A plástico El procesador es el mismo La pantalla es la misma Las cámaras te las escatima Pero tiene Shikam Es un 7S Gen 2 No es el mejor rendimiento De la industria Pero te va a permitir Jugar tranquilamente Es muy eficiente No caliente un carajo Y para quien quiera Algo que ande bien De gama media ¿Si? Para no irse al asco Con estos equipos Que mencioné al principio Creo que es una compra excelente Y todos estos Tienen radio en el canal Así que te invito Que las puedas ver Porque no era la idea De enfatizar sobre las specs Para no hacer un video Tan largo Porque simplemente Quiero enfatizar Sobre lo que vinieron Si les interesa la potencia No van a querer Que hable sobre sensores Sobre diseño De no sé Polímero Que es agradable al tacto Me explico Así que Mi tablita Consistió en enfatizar Sobre el procesador Precios Y competencia Para que vean Donde está la relación Potencia-precio Que es la famosa calidad-precio Que ustedes vinieron a buscar acá Ahora ya saben Que es potencia-precio Y saben que recomiendo Estos equipos ¿Vos? ¿Cuál otro lo recomendarías? Te leo en los comentarios Y todos estos Tienen radio en el canal Así que te invito Que las puedas ver Porque no era la idea Enfatizar sobre las specs Para no hacer un video Tan largo Porque simplemente Quiero enfatizar Sobre lo que vinieron Si les interesa la potencia No van a querer Que hable sobre sensores Sobre diseño De no sé Polímero Que es agradable al tacto Me explico Así que Mi tablita Consistió en enfatizar Sobre el procesador Precios Y competencia Para que vean Donde está la relación Potencia-precio Que es la famosa calidad-precio Que ustedes vinieron a buscar acá Ahora ya saben Que es potencia-precio Y saben que recomiendo Estos equipos ¿Vos? ¿Cuál otro lo recomendarías? Te leo en los comentarios Gracias